...un vía romántica, pero es una coreografía sin fisuras y con muchos pasos técnicos, con muchos enlaces y con muchos giros, sin ninguna falla técnica, por eso... Ah, no hubo falla técnica. No, no hubo falla técnica, no hubo error, no hubo caídas, no hubo nada. Y hubo muchos cambios de dinámica que no se ve mucho en la pista, así que para nosotros es un punto más. ¡Vamos! Perdón, un minuto. O sea, sube uno a 17, empatan... ¿Qué dice Lourdes? ¿Se puede bajar ese punto? No, no. Perdón. ¿Cómo qué? ¿Cómo meter un gol y decir, no, no lo hice, listo, no? Te cabeceaste gol y ahora decís, no, no, al árbitro, no, pero no me lo cobre, pero fue gol, porque lo metiste, no. Porque si tanto le molesta a la jurada invitada, que me pongan un punto más, porque técnicamente hicimos bien la coreografía, te juro, no te quiero incomodar, Caro. Quiero que la pases bien cada vez que vengas acá. Vos no tenés idea lo bien que la paso acá, me encanta. No, no me molesta lo más mínimo, nada de lo que hagas me molesta. Me da pena que no sean respetuosos, cuando cuatro jurados dicen una cosa, pidan el bar. Pero pasa con todas las parejas, no somos la única pareja que pide bar. Bueno, lo concreto es que, bueno, el bar dice que técnicamente... Es perfecto. Dice que no hay fisuras técnicas y sube un punto. Sí. Perfecto. Bueno, señores, las bailarinas, ¿qué digo? ¿Quedó una sensación? No, 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 a mí no me gusta que no me digan que soy respetuoso. Yo respeto 100% la decisión de los cuatro, estoy de acuerdo en muchas de las cosas, muchas de las cosas tienen razón. No, no, pero pará. Y tenemos toda la autocrítica del mundo y me parece genial. Ahora, hay las reglas del juego, es que se puede pedir bar o no, si lo pidió uno de los integrantes, tampoco es tanto problema. No tiene nada que ver con faltar al respeto. No, pero está bueno decir, y la verdad que sí, por el tema de la mano estuvo media aburrida, tienen razón y no pedir el bar y decir, esta vez cuatro jurados piensan algo y tienen razón, porque si no, porque está el bar, pedir siempre el bar. Para mí, para mí el jurado siempre tiene razón porque es algo subjetivo, entonces es tu verdad y me parece genial. O sea, para mí nunca no vas a tener la razón, siempre vas a tener razón porque es tu visión, como cualquier crítico, cualquier cosa. Y tenés toda la razón porque yo me estoy exponiendo acá a tu visión subjetiva. Siempre vas a tener la razón. Como pareja, digo, que siempre vas a tener la razón. Ay, no, que es tu consejo, no. A la autocrítica, toda, toda. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, pero te lo reconocemos. Yo por lo menos te lo reconozco, que tienen razón y es verdad. Ahora, insisto en esto, es parte del juego y yo me puedo arriesgar porque sé que técnicamente estaba muy bien y me arriesgo a pedir un punto más. No es para que se enojen ustedes, no es en contra de ustedes. No, no se enojamos. O un punto menos o igual, usted ya sabía que iba a venir a... No, pero no es por el punto, me parece que le hace bien como pareja, que alguna vez demuestren humildad. Estaría buenísimo. No me vengas con la soberbia a vos, Karol. No, no, no está bueno lo que estás haciendo. Lo digo bien. No dijimos nada, no les dijimos nada, lo aceptamos siempre. Ahora, ¿alguna vez te has equivocado en una devolución? Técnicamente fue eso nada más lo que yo quise corregir y fue eso nada más. Y te agarraste de eso como que soy una persona soberbia. Yo lo acepto. Ya estoy en este programa hace 10 años. ¿Cómo no voy a entender las reglas del juego? Este año hay un bar, un bar que mira solo lo técnico. Y lo piden todas las parejas, no solamente nosotros. Bueno, señores, me quedé con los dos micrófonos. Tenía razón Burrich, hay que irse. Señores. Bueno, 17 puntos no se puede retirar.